Música Hola, hola, bienvenidos a mi canal una vez más Voy a estar utilizando esta paletita que es la Oclam Deep Eyes Que tiene estos colores, están muy muy bonitos, tiene 24 colores Y vamos a empezar, yo voy a estar utilizando esta brochita Y voy a estar utilizando el Coffee Crunch que viene estando aquí Y lo voy a, ah, pero antes eso, como aquí ya se puso lo del corrector Lo voy a difuminar porque ya tenía, voy a poner un poquito del corrector Ya tenía ahí los plays de que cuando estaba haciendo mi ceja Pero le voy a poner un poquito más Voy a quitarle el pelo de aquí Ahí está Ok, yo ya tengo mi corrector aquí Con esta brochita lo estoy arrastrando hacia afuera Esta brochita viene siendo de la, de la marca de Bebeya Cosmetic Ok De ahí voy a estar utilizando el cafecito Lo voy a estar poniendo aquí Ahí voy a estar depositando el color café Y voy a estar poniendo el otro también En el otro ojo Aquí ya tengo el color cafecito Y voy a estar poniendo estos parchecitos Que este viene siendo cristal de colágeno Color oro Y aquí voy a estar utilizando Este color que está aquí Este que tengo aquí Aquí Ahora, vamos a ver Y lo voy a estar difuminando para que no quede, para que se ponga con los dos colores, así. Empezar con el otro ojo, porque me faltó en este lado, pero aquí lo estoy poniendo ya. Y voy a ponerle un poquito del cabecito, porque no quiero que se quite ese color. Y se vea de dos colores. Aquí voy a estar utilizando este, que es el tar. Aquí lo tengo, y voy a estar utilizando, bueno, todas las brochitas que estoy utilizando ahorita vienen siendo de dos colores. Y voy a hacer el cacuris. Voy a poner un poquito. Para poder hacerlo de mi partida, voy a estar utilizando otro más chiquito, otro más espejo pequeño. Y lo voy a estar poniendo aquí, para poder partir mi cuenca. Está casi no sé. Y así. aquí ya tengo el color el fuchsia de este lado ahora vamos a empezar con este ok, aquí ya nomás voy a poner con el corrector para poder poner el color fuchsia así un poquito más de corrector aquí ya tengo el corrector yo ya voy a estar poniendo mi color fuchsia mi color rosita voy a estar sellando el corrector para que no se vean esos aquí voy a estar utilizando mi corrector de carbon D para poder hacer o ponerle blanco y este de bebella y este lo poniendo aquí en el brazo en mi mano a ver si en donde está no, no, no no, 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 no Gracias por ver el video. Aquí voy a estar utilizando este primer de Too Faced. Ya casi acabamos. Mientras mis pestañas se secan, voy a estar poniendo este. Para las manchitas que tengo. Y poder difuminarlo bien con mi... O más bien para que no se vean. Ahí está. Para que no se vean, vamos a ponerle este corrector y después la base. Este es como el Pro Concealer. El... El que me pongo. Pero este es para... Para manchas o cosas así. Ahí está. Y voy a estar utilizando esta base. No sé si ustedes lo han visto. Aquí ya me puse estos. Pero voy a estar utilizando esta. Esta base que es de Carbon D. Es nueva. La acabo de agarrar. Pero miren. Así es esta. Es líquida. Y dice que es como gotero. Te lo vas a poner y lo vas a estar aplicando con tus dedos. Pero a ver. A ver qué tal. Es primera vez que uso esta base. Entonces vamos a ver si funciona con las yemas de los dedos. Yo ya los traigo limpios. Las manos. Aquí me puse las pestañas. A ver. Vamos a agitar esto bien. Y vamos a ver qué tal. Dice que no es cobertura media. No es cobertura todo completo. Así que vamos a empezar. Voy a ponerle unas gotitas. Vamos a ver qué tal. Dice que con los dedos los puedes aplicar. Vamos a ver si es cierto. A ver. Vamos a ver. Y con los dedos vamos a ver si es cierto. Ahí. Lo estaba haciendo con las manos pero. Con los dedos. Pero no me gustó. Mejor con mi esponjita. Para que quede mucho más mejor. O más bien. Porque no me gustó cuando. Cuando. Lo estaba haciendo con los dedos. Tal vez todavía no sé usar esa. Pero. No me gustó. Prefiero con la esponja. Y se ve mucho más mejor. O siento que se ve mejor. Ahí está. Y de ahí voy a sellar. Voy a estar utilizando de esta marca. La de Ciate. Son de 11. Este. Que es un polvo translúcido. Voy a estar utilizando con esta. Con esta brochita. Me la voy a estar. Quitando el polvo. El polvo translúcido. Ahí está. Voy a utilizar la de Carbon D. Con mi dos color. Mi brocha. Y voy a estar. Poniendo este. Que está aquí. Con el otro. Bien. Bueno. 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 Bien sûr. Partido. Bueno. y con esto voy a estar utilizando este robot voy a estar utilizando este robot y vamos a ver qué tal con este color yo creo que sí, con este color se ve un poquito mejor aquí nada más voy a estar retocando mis cejas y voy a estar poniéndole abajo una sombrita que voy a estar poniendo el cafecito así en las laterales suavecito porque es la piel más delicada de nuestro ojo yo lo voy a poner hacia la mitad nada más hasta ahí y voy a estar poniendo el color rosita y voy a estar poniendo en el otro ojo también suavecito y lo juntamos con el color café así así y voy a estar poniendo en la parte de adentro un color rosita yo creo para que resalte un poquito más voy a utilizar este que es de la de Walden Wire aquí así y aquí voy a estar utilizando este rímel o esta máscara para la parte de abajo así iluminador voy a estar utilizando este de anastasia qué bonito está y voy a estar utilizando yo creo que este amarillito vamos a ver qué tal ahí está qué bonito se ve qué bonito se ve y voy a poner aquí y poquito aquí en la frente para que no se lo oye ahí está después me pongo este y listo y así fue nuestro terminado de hoy gracias por verme nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias por las personas que se han suscribido que están pasando por aquí todavía y me están regalando ese dedito arriba muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias chao chau 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 Gracias por ver el video.